¿Qué es lo que pasó? Cuentan que en las noches hay un fantasma que asusta a la gente Cuentan que en las noches hay un fantasma que asusta a la gente ¿Qué es lo que pasó? Dicen que cuando sale saca su pañuelo para la pachanga Dicen que cuando sale saca su pañuelo para la pachanga ¿Qué es lo que pasó? 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 ¡Vaya! ¡Pachanera, goza! ¡Vaya! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.